¿Qué es 10 intentos? 10 intentos es un reto que he creado yo que consiste en el juego que yo quiera ponerle la regla de 10 intentos y alguna otra regla más la cual no podrá ser discutida en los comentarios ya que me la he inventado yo este reto lo voy a ejecutar en varios juegos los que yo quiera pero en los comentarios podéis poner si queréis el juego que queráis y la regla que queráis yo miraré si es decente o no y lo intentaré pero en principio solo con los juegos que yo quiera no vale discutir en los comentarios sobre si una regla anula a otra porque no, la regla de 10 intentos va a estar si o si y el resto de reglas las pondré yo porque me parece correcto hacerle eso a un juego el primer juego al que someteré a 10 intentos es imposible game así que estar atentos al canal que enseguida lo tendréis vale, voy a explicar brevemente como se va a comportar 10 intentos 10 intentos se va a comportar de una manera bastante sencilla yo hago un intento y se mostrará en una tabla debajo de mi cámara estar en 2.0 para que se vea que estoy jugando yo se mostrará una x si he fallado un tick si he acertado o la puntuación en caso de que sea puntuación lo que se requiere ver y creo que no tengo nada más que explicar porque es la regla básica de 10 intentos las otras reglas se explicarán en cada juego vamos a ver vamos a ver